Somos creadores de nuevos horizontes y la puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión. La salmonicultura es una industria de triple impacto ambiental para la salud y la sociedad. El impacto ambiental es irreversible. Cada jaula es del tamaño de una cancha de fútbol y contiene aproximadamente 500.000 salmones. Los desechos de los salmones contaminan el suelo marino dejando zonas sin oxígeno, llamadas zonas muertas. La industria en sí genera enormes cantidades de basura contaminante como plásticos, pinturas tóxicas, redes y estructuras hundidas que afectan la biodiversidad. Para evitar la propagación de enfermedades se le suministran grandes cantidades de antibióticos que eliminan especies nativas como la centolla y otros crustáceos. Además, el salmón es una especie exótica, como lo es el castor. Al ser predador estope, los frecuentes escapes de salmón van alterando los ecosistemas, depredando sobre las especies nativas y compitiendo por el alimento. Los mamíferos y aves marinas también se ven afectados. Lobos y aves se acercan a las jaulas para alimentarse, para que no rompan las redes de las jaulas. Usualmente se los mata. Impacto en la salud y la seguridad alimentaria. La producción intensiva de salmón hace uso indiscriminado de antibióticos, favoreciendo a la resistencia bacteriana, una de las mayores amenazas para la salud mundial. El salmón que consumimos proviene de la salmonicultura en Chile, donde utilizan 1.500 veces más antibióticos que en cualquier otro país que produce salmón. No es un alimento saludable. Los salmones en la naturaleza obtienen su color rojizo del consumo de crustáceos. En cautiverio, se les debe administrar pellets con colorante para teñir su carne. El salmón de criadero realiza poco ejercicio, lo cual, sumado al tipo de alimentación que se les suministra, hace que sea un alimento alto en grasas saturadas, dañinas para la salud. Impacto en la sociedad. La industria perjudicaría directamente a la comunidad de Almanza, que comprende más de 50 pescadores artesanales que viven de la pesca de centolla. A la misma vez, toda la cadena de valor que se desprende de la centolla se vería afectada. El paseo por el Canal Wigel es el segundo atractivo más visitado por los turistas en Tierra del Fuego. De instalarse la industria salmonera, las jaulas romperían con el paisaje y la diversidad del canal, perjudicando la industria del turismo. Para preservar la salud humana, el trabajo local y el ecosistema, es necesario preservar la naturaleza. No a la salmonicultura en Tierra del Fuego.